hola a todos y bienvenidos a otro canal estamos aquí una vez más a un revisado de una casa minecraftiana en esta casa sería una casa que se llama pms número 4 bueno así se llama la carpeta del mundo y tal este no me acuerdo como se llama justo el mundo o este en el foretal que se supone que es un proyecto de un tipo de casa distintos a un tipo de casa más movedoso y tal no lo he visto o sea cuando hago revisados este usualmente pues primero reviso y tal para ver cómo está la casa pero no lo he revisado porque me han entrido en la curiosidad saber cómo cómo van a abordar este tema de que es algo novedoso y tal así que aquí hay un cofre de esos que se generan justo cuando empiezas el mundo gracias por descargar suscríbete para más si veo el link del creador en la este en el foro y tal pues lo voy a poner en la escala yo lo voy a poner en la descripción junto a la descarga yo haría esto así pero bueno este voy a ver que hay adentro a ver a ver a ver justo por aquí entras no estar siguiendo de encima cuarzo lo que es de cuarzo es de cuarzo ok 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 entras aquí final de carbón dos beacons tres beacons la iluminación es muy cara sabes y tal se supone que esto es un automóvil son que por aquí hay lugares yo creo que es para colgar el abrigo y tal no sé me está aburriendo esta casa me está aburriendo mucho pero bueno aquí se supone que esto es un sofá y aquí es donde este descansar sus pies y tal esto es de cuarzo también esto una de las escaleras bueno esto ya es un poco más este novedoso sabes el ir subiendo de esta manera ok eso también se ve bastante genial poner en decoración esto aquí aquí había cuadros solo que como saben siempre que reviso un mapa los cuadros no se desaparecen no tengo ni idea por qué un cofre que no se puede abrir obviamente aquí en la piscina con el fondo de bloques de cuarzo rúmica pues por aquí otro lugar donde tus vecinos me imagino que pone los pies este y aquí cocinas algo y tal esta casa me está aburriendo está aburriendo y me está aburriendo mucho sabes arcilla esto es un colegio que construyeron esto con arcilla pero ajá entonces si vienen por aquí ya vamos a ir haciendo primero debería ir haciendo aquí hay otra salida a la piscina estos son de estos este lugares que se supone que es para que te acuestes y descanses y tal por acá hay alfombra esto no se ve muy novedoso o sea es algo que se ve genial pero no es nuevo sabes por aquí esto se supone que son las los aspersores y tal y falta aquí algo pero bueno ajá aquí colambique y tal esto es hielo y tal es el hielo que hay o sea ponen hielo así a la nada sabes por aquí uno parece que estos son bancos y aquí es donde tu comes a eso se ve bastante genial porque estas comiendo y aquí hay no se como decoración natural y tal esto si se ve bien aquí otro sofá aquí hay panel de vidrio blanco lo que pasa es que se ve muy claro por que detras hay globes muy seguro ah ahí fue si con esto pero bueno sigo por aquí ah, me estoy perdiendo por aqui hay una televisión, esto es un sofá donde tú te cintas, otro tabulete aquí televisión, televisión aquí esto si se ve genial esto de que cambien estrellas lanas para para que sea mejor ahora, aquí hay todos los bancos parece que son mancos, aunque también parecen de hechos entonces, ok, ok, esto por aquí, esto ya lo vi todo ok, ok, primero quiero ver que hay aquí, que se supone que tenía que ver todo esto ok, aquí hay un cuarto para que tú personalices, este, esto está bien porque aquí no se puede poner el costecito para que sea mejor porque esto se ve muy aburrido así por evitar, además que aquí hay buena vista hacia un pueblo ok, esto, esto bueno, bien, ahora por el otro lado hay algo hacia abajo aquí abajo, me encuentro con esto, esto siempre, esto siempre me ha gustado esto de que pongan algo de color blanco y después algo de color negro y tal como, así sabes o sea que pongan así la pared y después, esto se ve muy bien ok, ok, aquí todo esto por aquí se supone que es un portal al Nether, solo que esté incompleto por aquí hay una zona de cofres y tal, uy, no sé por qué no se unen ah, es que son cofres dobles que se ven oye, esto está genial es una muy buena manera de utilizar espacio, de hecho quizás lo utilicé de aquí hay unos hornos hornos y tal aquí no hay mucho ah, bueno, si hay algo más yo lo tomo de esta noche para iluminar el mundo esto está muy, muy, muy profundo pero nos vemos si para el demonio dontit Jonathan ya está yo voy que aquí no hay más abajo que hay ah, ok, aquí prácticamente esto esto son razón de espera y se todoитель de espacio se me sube subiendo, ya casi llevo, ok, cierro, el abismo acá, y pues parece que esto es todo, solo el otro, otra, aquí queda esto, aquí hay otra, otra puerta, esta puerta lleva a la habitación, que también no está como que muy genial aquí digamos, no, esto sería más genial si lo pusieran de este modo, si se ve más genial, pero bueno, esto se supone que es un poco fácil, y tal, para que veas el fuego aquí, la la la, la la, la la, y este, una cama, más fuego, casa de Wither, que es muy fácil, digo casa de esqueletos, para invocar el Wither, que es muy fácil de conseguir, es muy muy sencillito, ok, 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 según, se supone que esta casa, es una casa 912, tal, la 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 la, nada, mentira, es una basura, es una asquercida, la verdad, no me gusta para nada, pero bueno, les voy a dejar en la descripción, en inglés, cargata, tal, y como siempre les digo, se supone que es un nuevo tipo de casa, así, con un concepto totalmente moderno, y tal, y tal, pero bueno, este, los voy a dejar, en la descripción, en el link de descarga, también en el link al foro, por si, lo quieren puntuar, o si no lo quieren puntuar, sabes, si te pareció tan malo, que ni siquiera lo quieres puntuar, y tal, y este, si encuentro el canal del creador, pues también en el link para que se suscriban, y tal, eso sería todo, y pues nos vemos en el siguiente gameplay, revisado o noticia, hasta la próxima, adiós.